Para mí un farmacéutico es la persona capacitada para trabajar en las farmacias o afines. Acá en Mediablanca la mayoría de nuestros egresados van a farmacia oficinal, de hecho es el gran campo laboral que tienen nuestros egresados porque es lo que más ofrece la ciudad y la zona bien aledaña. Un día de trabajo, yo entro a las 8 de la mañana a la hora que abrimos la farmacia junto con otra compañera, llegamos, ordenamos todo lo que quedó el día anterior. Yo en particular hago el libro de recetas archivadas, el libro diario y después comenzamos con la atención al público, validación de recetas, parar por ahí la liquidación de las obras sociales que eso lo hace otra chica. Básicamente eso, ordenar el pedido que llega de la droguería del día anterior, preparar pedidos para mandar. Tiene muchas incumbencias el título, desde investigar un medicamento, diseñarlo, elaborarlo y bueno, también la parte de farmacia oficinal, que es la dispensación dentro de la oficina de farmacia, la farmacia común que todos conocemos. Los otros espacios donde el farmacéutico se está desarrollando también son la farmacia hospitalaria, que de hecho hoy en día está bastante poblada a raíz de las residencias que se hacen en los hospitales, las droguerías, los servicios de salud o los organismos municipales, como es la Secretaría de Salud, donde hoy en día también contamos con farmacéuticos. Y los que nos vamos quedando en la universidad, a raíz de que nos gusta esto de la docencia y la investigación, nos quedamos acá en la universidad haciendo ese tipo de tareas. Mucha gente piensa que es solamente atender al mostrador, hay un montón de tareas que hacemos, aparte de atender al mostrador, que no deja de ser lindo y gratificante para los farmacéuticos, asesorar a la gente en cuanto a lo que es los medicamentos que por ahí le receta al médico. Mucha gente antes de ir al médico viene a la farmacia o no compra el medicamento si no le consulta al farmacéutico. No es solamente entregar, despachar y listo. La farmacia hospitalaria es el farmacéutico cumpliendo su actividad en el hospital como parte del equipo interdisciplinario de salud, interactuando tanto con los médicos, los bioquímicos, los enfermeros, en todo lo que hace a la administración del medicamento al paciente, decidiendo si es el medicamento correcto, si la dosis es correcta, verificando los efectos adversos, todo lo que tiene que ver con la medicación de cada paciente. Dentro de la investigación, el farmacéutico investiga. Generalmente ahora se realizan varios equipos interdisciplinarios donde hay farmacéuticos, bioquímicos, médicos, y investigan en el desarrollo de nuevos fármacos y también de sistemas biológicos. Creo que la farmacia es el lugar donde la gente puede conseguir sus medicamentos, donde puede también obtener confianza de personas capacitadas para despejarle cualquier duda que se le presente y que de repente el médico no se le haya aclarado.